¡Hola a todos y a todos! Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión os traigo el vídeo de los favoritos de agosto. Un poco de retraso, pero es que no he podido grabar. Así que voy a ir un poco en orden y si os interesa, pues quedaros a verlo. Para empezar voy a decir un poco que llevo porque me lo preguntáis después y tengo que ponerlo 20.000 veces en los comentarios. Os lo cuento un poco. Llevo la base de maquillaje Pro Longwear de MAC en el tono NW20. De correctores he utilizado los del cuarteto este de Sephora que quiero irlo gastando. Para sellarme el corrector en los ojos me he puesto el Powder Flesh de Benefit. Como polvo matificante, bueno, y para el maquillaje me he puesto los de NARS. Yo utilizo el Tonoflesh. Como colorete llevo el Design de NARS. Como iluminador llevo el Multiple, el Copacabana de NARS. Como prebase de párpados me he puesto el Paint de MAC en el tono Bark & Bass. El look de ojos me lo he hecho con esta paletita de NYX. Que se llama Eye Dream for Off Antigua. Que es en tonos azules. Que me la he regalado Lourdes. Y delineando el ojo por arriba son las mismas sombras. O sea, es la sombra más oscura de esa paletita con el Fix de MAC. Me he hecho la línea con eso. Y perfeccionando mi ceja llevo el kit, este Browsing de Benefit. En los labios llevo el labial 027 de P.I.S.A.G. Y por último en las uñas llevo el Party at Night de Catrice. Y en el dedo anular llevo purpurina de Kiko. Vale, empiezo con el vídeo propiamente dicho. No voy a hablaros de tratamiento de cremas. Porque es exactamente igual que el mes pasado. Estoy utilizando exactamente el mismo sistema de mi rutina de cuidado facial. Me sigue yendo súper bien. Así que tratamiento no os voy a hacer ningún favorito. En cuanto a la cara, a maquillaje. Pues la combinación estrella de este mes ha sido... Mi BB Cream. Esta es de la barca Magic Girls. La compré por Ebay. Pues ya puse por ahí alguna vez el enlace. Así que la combinación ha sido esto. Y encima... La Face & Body. ¿Por qué? Porque esto me deja un tono un poco... Blanquecino quizás, o no sé. Me tapa muy bien. Me deja un aspecto muy natural. Pero me veo la piel un poco apagada. Entonces encima con los dedos me pongo una capa fina de la Face & Body. Y me veo súper natural. Con todas las imperfecciones bien difuminadas. Y muy favorecidas y muy ligeras. Así que esta ha sido la combinación de cara favorita del mes. Junto con los polvos de NARS. Los polvos de NARS han sido un descubrimiento. Esto es favorito total también. Yo utilizo el tono Flesh. Este es un polvo súper fino. Sale además tiene una especie de rejilla dentro que hace que salga muy fino. Y el resultado que me deja en la piel es el resultado más profesional que yo he sentido que me han dejado unos polvos. Es muy natural. Me matifica muy bien. No tengo sensación de que me reseque la piel en absoluto. Al contrario, me la noto muy confortable. Y me mantiene eso. La cara muy suave y muy matificada durante todo el día. Y la verdad es que me encanta. Y que hay un vídeo por ahí de Arroin80 que demuestra claramente que no es tan caro. Si lo comparamos con otros polvos de baja gama en cuanto a precio, la cantidad que traen estos polvos compensa absolutamente. Estos polvos traen 35 gramos de producto. Es una barbaridad. No vais a encontrar fácilmente un recipiente que traiga tanta cantidad de producto. Entonces en realidad el precio no es tan caro. Y es un polvo de una calidad magnífica. Así que favoritos también. En cuanto a correctores, he estado todo el mes utilizando en la zona de la ojera el corrector de Jorge de la Garza. Ya he hecho un vídeo, creo, sí, ya he hecho un vídeo experimentando con él. Es un corrector que no me hace pliegue. Que además es resistente al agua y al sudor, por tanto. Así que en verano me viene muy bien. La sensación que me da es que es muy ligero y por eso no hace pliegues, creo que puede ser por eso. Pero la realidad es que no me hace pliegues y que la permanencia que tiene en mi piel es muy alta. Así que me gusta muchísimo y es el que estoy utilizando siempre en la zona de la ojera. Para imperfecciones de la cara utilizo otro. Este lo uso exclusivamente para la oscuridad de la ojera. Me la cubre muy bien. Y me aguanta muchísimo. Yo utilizo el tono light, pero solo hay dos tonos. Y sé de chicas hasta de una face and body C4 que utilizan el mismo tono light. Así que yo creo que, no sé, a menos que alguien sea muy 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 morena de piel, es para todo el mundo el tono light. El formato que tiene es así. Y tiene un pincel aquí arriba que es como el formato del Touche Clé de Isa Loran. Y eso se gira aquí detrás, se le da vuelta y sale el producto por aquí. Y yo me lo cojo con las manos. Bueno, yo me pego tres puntitos así con esto y después me lo difumino con los dedos. Y estoy encantada con este corrector. Cuesta 19 euros. Y me preguntáis un montón de gente cómo se consigue, pues o distribuidoras o en tiendas de estética así profesionales o en algunas peluquerías. No es muy fácil de conseguir, pero se puede conseguir. Si alguna no lo encuentra por ninguna parte y está súper interesada, pues que me escriba un privado que la ponga en contacto con la chica que me lo consiguió a mí. Sin embargo, para imperfecciones tipo pequeños granitos y tal, pues el que me gusta es el Boing de Benefit. Que aquí lo tengo en paleta, pero tengo uno en formato normal para el bolso. Este corrector sigue siendo mi favorito para imperfecciones porque al tener un complejo antibacteriano, seca los granitos muy rápido. Me los tiene protegidos, me los cubre muy bien. Y es mi corrector favorito para imperfecciones así de ese tipo. De colorete, lo que más he estado utilizando este mes ha sido el Organs de Nars. Porque es el primero que he tenido de esta marca y ha sido una fiebre y lo he usado un montón. Me veo muy favorecida así en verano con él. Y lo he estado utilizando un montón. Y el otro que más he estado utilizando ha sido el Dalas de Benefit una vez más. Que ya os lo he enseñado muchas veces, que aquí parece que ni chicha ni limonada, pero luego he puesto a mí me encantan. Y estos son los dos coloretes que más he utilizado en el mes de agosto. He usado otros también, depende del look, ¿no? Pero que recurrentemente a diario recurría a estos. Recurrentemente recurría. Vale, como iluminador favorito durante el mes he estado utilizando este. Como veis, Nars es una fiebre este mes, pero es que han empezado a llegarme los productos ahora. Y claro, tengo que usarlo todo. Ha sido este el que más he utilizado. Este es el Copacabana, pero en formato crema. ¿Por qué me gusta tanto? Pues porque es fijo. A diferencia del High Beam de Benefit, que no lo es, y otros iluminadores. Este iluminador es fijo. Por lo tanto, el tema del sudor o la humedad en los días de verano, pues no se me va. Y por eso me gusta tanto para esta época. En realidad me gusta para cualquier época porque es un iluminador precioso. Así que este ha sido el que he estado utilizando prácticamente todos los días. Y algunas diréis que brilla mucho para diario. A mí no me lo parece. O sea, me da un punto aquí la mar de mono. Y yo lo uso a diario sin ningún tipo de problema. Paso a labios. He redescubierto este producto. O sea, en no sé cuántos vídeos anteriores dije que me había decepcionado ligeramente. Porque yo lo compré pensando que era una cosa y al final me resultó otra. Pues no. Lo he redescubierto absolutamente. Problema, que yo me lo ponía y enseguida encima me ponía el labial. Y no notaba que me hiciera nada. Entonces ahora últimamente lo que estoy haciendo con él. Bueno, sabéis que es el Unprime de MAC. Es un primer para labios. Este producto es una barra así como de cacao. Y yo estoy utilizando la barra de la siguiente forma. Cuando me voy a maquillar lo primero que hago es ponerme esto. Me lo pongo y ahora empiezo a maquillarme todo el rato, no sé qué. Y cuando he terminado de maquillarme, entonces me pongo el labial lo último encima de esto. Entonces noto que cuando me voy a poner el labial esto se ha quedado como un poco demasiado denso, ¿no? Se ha cogido una densidad que no es la que tenía al principio. Si intentamos hacer así, no es tan fácil. Se queda como una película endurecida, no porque está flexible, ¿no? Pero como pegamento un poco, ¿no? Tampoco si hacemos así se nota una sensación extraña. Entonces sobre eso ponemos el labial y ahora sí he notado que me aguanta muchísimo más tiempo el labial. Y además tengo los labios hidratados. Así que he redescubierto este producto y actualmente lo estoy considerando un básico y lo utilizo todos los días. El labial que más he utilizado durante este mes ha sido el 01 de Deli Plus. Que me costó 3,50€ y lo he utilizado un montón durante el mes. Porque es un tono así tipo el Impassionate de MAC. Muy favorecedor en verano. Lo he usado pero muchísimo, muchísimo. Me ha encantado. El color era este, ya lo habréis visto porque mucha gente lo tiene. Lo he usado un montón y me gusta mucho. Y muchos días que no quería llevar labial pero sí un brillito. El que más he utilizado es este gloss de Benefit. Este es el tono Will Cheek. Y es un tono rosa un poco fucsia. Con su tono azulado. Que hace que los dientes se vean más blancos. Así que este ha sido el gloss que más he utilizado durante el mes. Y no os voy a hablar de sombras en polvo que haya usado mucho durante el mes. Porque la verdad es que no ha habido una predominante. Sino que he ido y he venido. Pero sí que os voy a hablar de unas sombras en crema que he usado un montón. Y han sido las siguientes. La primera es de Make Up For Ever. Es el número 15 de Aqua Cream. Ya lo enseñé en julio que lo había usado un montón. Este mes lo he vuelto a utilizar muchísimo. Es un tono así cobre metálico. Muy bonito y que dura una barbaridad. La duración es buenísima. Y lo he usado un montón durante este mes. Y la otra que he usado también muchísimo es esta. Que es la RSVP de Benefit. Es este color. Es un color como rosita dorado. Rosita tirando dorado. Y lo he usado un montón. Tanto sola como haciéndome de base para otra sombra. La he usado un montón. Y estoy encantada con la calidad de la sombra en crema de Benefit. Y luego utensilios favoritos. Otras cosas que no sean cosméticas. Pues lo primero que quiero enseñar es el Fix de MAC. Me lo compré no hace mucho. Pero desde que me lo he comprado estoy encantada con este producto. Porque le encuentro un montón de utilidades. La primera y básica que es fijador del maquillaje. O sea esto se apulsa aquí y echa una bruma. Que fija el maquillaje. Y me lo noto que realmente me fija. Sobre todo las zonas grasas que mi piel suele expulsar el maquillaje. Esto hace que me dure mucho más. No se me mueve de la barbilla el maquillaje en todo el día. Me encanta. Y luego también lo he utilizado mucho para humedecer un pincel plano de este tipo. Humedecerlo y coger sombras y hacerme eyeliner con las sombras. Me gusta mucho para eso. Funciona muy bien. Y eso que todavía no lo he probado para pigmentos ni para nada. Que también es fantástico. Pero el tiempo que lo llevo usando. Y las utilidades que creo que se le pueden dar a este producto. Han hecho de él un favorito. Y creo que indispensable. Y el último favorito. No podía ser de otra forma. Es la brocha Yayicho de Nars. En fin. Voy a hacer un vídeo hablando de esta brocha. Y demostrando el efecto que hace para la que no la conozcáis. Esta brocha lo que hace es aplicar el colorete ya difuminado. Coge la cantidad exacta que queremos coger. Así que lo que noto es... Bueno. Coloretes que me daban mucho miedo. Que no me atrevía con ello. O que me notaba que me quedaban demasiado exagerados. O que me tenía que tirar dos minutos o tres minutos difuminando. Pues se acabó el problema con esto. O sea. Coge el producto, lo pones así y se te aplica ya directamente difuminado. Además. No sé qué hacen. Que... Yo tenía algunas veces coloretes que he aplicado. Me los veía iguales. O sea. Coloretes que en la caja son totalmente distintos. Después una vez aplicado. Eran más o menos lo mismo. Y con esta brocha me ha dejado de pasar. No sé explicarlo. Pero es como que... Capta todo el pigmento del colorete en sí. Y deja exactamente el color que hay en la caja. Entonces me ha como redescubierto todos los coloretes. Porque de pronto son todos diferentes realmente. Y noto una cosa muy distinta al llevarlo puesto. O sea. Me estoy encantada con esta brocha. Y ya lo sé. Es muy cara. Pero es que hace que aproveche todo mucho más. Que coloretes que me daban miedo los use. De hecho estoy usando el rojo de Sleek. El Scandalous. Lo he usado este mes sin problema varias veces. Y casi sin trabajo de difuminar. Sino raca raca y ya estaba puesto. Así que yo estoy encantada con esta compra. Ya sé que es cara. Merece la pena. A mí me merece la pena. Que sí que... Se puede hacer un efecto parecido con una mofeta. Pero una mofeta lo que hace no es difuminarte el colorete directamente. Sino que puedes coger menos cantidad. Y por lo tanto no hacerte un manchurrón. No es lo mismo. Es coger menos cantidad. Esto coge la cantidad exacta y te lo aplica ya difuminado perfecto. Así que estoy encantada con esta compra. Y ya está. Esos han sido mis favoritos de agosto. Espero que os haya resultado útil en las opiniones. Y gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.